El asesinato de Roger Ackroyd, otro de mis grandes favoritos. En esta historia, Roger Ackroyd, un millonario, muere en su habitación mientras estaba leyendo una carta. Nuestro protagonista, que en este caso es el narrador del libro, fue a visitar a Roger Ackroyd momentos antes de su muerte. Entonces, cuando el protagonista fue ya a su casa, recibe una llamada de la casa de Roger. Y una voz le dice que Roger ha sido asesinado. Esta voz le pide que acude inmediatamente a la casa. No sé si es porque el protagonista era médico o algo así. Cuando el protagonista llega a la casa de Roger, nadie de la casa sabía que Roger había muerto. Entonces, ¿quién es el de la llamada? ¿Hay alguien en la casa de Roger que lo ha asesinado y ahora se está escondiendo? Entonces, ¿por qué hizo la llamada? Podría haberse callado y hubiera tenido más tiempo para escapar o lo que fuese. No te vas a esperar para nada el final.